Enredada madeja en un punto de vida Como los barcos sin un puerto en la tormenta suspendida Sensación de tropiezo, pasiones dormidas Con un pañuelo ante los ojos Y las palabras distraídas Fue perdiendo de a poco La voz, la alegría Y la conciencia que enojosa Detiene el curso de los días Desaprende las cosas Y de todo se olvida Dejando de estar Estando presente Sin rememorar Las caras de siempre Dejando de estar Estando presente Sin rememorar Las caras de siempre Con la mirada en la distancia Como su pelo recogida Se quedó en los cincuenta Abrazada a una herida Ese recuerdo que distante Evoca escenas ya perdidas De otros sueños de antes Otra forma de vida Dejando de estar Estando presente Sin rememorar Las caras de siempre Dejando de estar Estando presente Sin rememorar Sin rememorar Las caras de siempre Un espacio baldío Una historia sin trama Una historia sin trama Un caudal detenido Una hoguera sin llamas Dejando de estar Estando presente Sin rememorar Sin rememorar Las caras de siempre Dejando de estar Estando presente Estamos en Eñerradio Y llegamos al decimoséptimo Programa de En la escuela Bienvenidos, bienvenidas Amigos y amigas De este programa En la escuela Quieres seguir poniendo En antena La labor De personas que mejoran Para mejorar Que trabajan Disculpa Por mejorar la sociedad Y concretamente Algo que Después de escuchar Esta canción Seguro que a muchas personas No ha traído a la memoria Son asociaciones Sin ánimo de lucro En esta ocasión La llamada Asociación de Alzheimer Aunque luego veremos Que realmente Ese no es su nombre Porque No se dedica Solo a esta enfermedad Aunque Lógicamente Quizás sea la que más espacio ocupe Sino que abre Su abanico de atención Y servicios A más personas Tal y como descubriremos En estos minutos Antes de comenzar El programa Un hueco Para los agradecimientos A Silvio Con el control del sonido Paulino y Antonio En las redes sociales Y Ángel Morales Camacho Que nos habla Recordar Esta canción Con la que hemos iniciado El programa De Pedro Guerra Hablando que a los 50 Su pensamiento Se quedó a la deriva Fue perdiendo Poco a poco La voz La alegría La conciencia Desaprendiendo Dejando de estar Estando presente Sin rememorar Las caras de siempre Seguramente A quienes Hayan vivido La experiencia De una persona Con demencia Les están viniendo A la mente Algunos de estos recuerdos Pero bueno Vamos a comenzar El programa de hoy Con las personas Que nos acompañan En representación De Afenade Empezamos Buenos días Soy Luisa García Valenciano Camacho Y estoy aquí Porque he sido Vicepresidenta De la asociación De su fundación En algunas temporadas También administrativo Y principalmente Estoy aquí Por el recuerdo De mi madre Que fue enferma De Alzheimer Muy bien Buenos días a todos Mi nombre es Elia Sosa Y soy la trabajadora En la actualidad De la asociación Desde enero De este año Hola Buenos días Soy Jennifer La psicóloga De la asociación Desde abril De 2020 Hola Buenos días Soy Benito Nicolás García Amador Secretario De la asociación Afenade Desde el momento De su fundación Y estoy aquí Como consecuencia De rendir Un homenaje A todas Aquellas personas Existentes Que han fallecido Y que han padecido Durante su existencia De esta enfermedad Buenos días Soy Natividad Vanina López Que he sido La presidenta De la asociación Cuando se inició Ahora estoy En reserva Ayudando En lo que puedo Pero bueno Estoy aquí Porque siempre Me gusta estar Y sobre todo A mis padres Mi madre y mi padre Y a todos los enfermos Que tenemos Y doy muchas gracias A todo el mundo Pues muy bien Hecha la presentación Como podéis escuchar Tenemos representación De todos los sectores Que conforman Afenade Y especialmente Creo que todos Tenemos relación Con alguna persona Que ha sufrido O sufre En estos momentos Esta enfermedad Vamos a empezar Por conocer Un poco La historia De Afenade ¿Por qué? ¿Cuándo? Y cómo surgió Esta asociación? Benito Que has sido secretario Desde el principio Nos cuentas un poco De la historia Bueno Esta asociación Surge Ante la necesidad De atender De forma adecuada Y más completa A enfermos De la enfermedad Alzheimer Que por aquel entonces Año 2007 Acudían al centro de día Para asistir A un taller De estimulación cognitiva Algunos de los familiares Y cuidadores Asistíamos De forma periódica A reuniones De un grupo De autoayuda Dirigidos por una psicóloga Perteneciente Al AFA De Ciudad Real Organizadas estas reuniones Por la concejalía De bienestar social De nuestro pueblo A través del personal Del centro de día En estas reuniones Se nos animó A que creáramos Una asociación Ya que de esta forma Conseguiríamos más ayudas Para atender A nuestros enfermos De ahí salió un grupo Que se propuso Iniciar los trámites Necesarios Para crear Una asociación Para lo cual El primer paso Fue la elaboración De unos estatutos Que regularan La actividad De dicha asociación Dichos estatutos Terminaron de elaborarse El día 7 de junio Del año 2007 Fueron aprobados En la Asamblea General Extraordinaria Y nuestra asociación Fue inscrita En el registro General de asociaciones De la Junta de Comunidades De Castilla-La Mancha El día 10 de julio Del año 2007 Hace casi 15 años Muy bien Buen apunte histórico Sobre cómo se inició A FENADE Sin duda Al hablar del Alzheimer Nos debemos referir A lo que se llama Deterioro cognitivo Como característica esencial Ahí nos decía Benito antes Que la asistencia A un taller De estimulación cognitiva Fue un poco El germen De esta asociación Decir que hay factores Que pueden contribuir Al desarrollo del Alzheimer Como puede ser La edad La hipertensión Y otros factores Y entre los síntomas Que podemos encontrar Y que nos deben empezar A poner en guardia Son la apatía La falta de interés La afasia La dificultad Para comprender el lenguaje O para hablar Y la apraxia Que es la dificultad En la movilidad Bueno vamos a ir dando Algunas notas Sobre la enfermedad A lo largo del programa Pero continuamos Con Nati Que también desde el principio Fue presidenta Luego lo ha dejado Hace unos años Queremos que nos comentes Qué ayudas encontraste Para iniciar este proyecto Tanto de personas Como instituciones Y aquí hago alusión A algo que nos tocó Personalmente A personas que estamos aquí Como fue Aquellas primeras camas Articuladas Que tuvimos que recoger En el ya abandonado Hospital de Alarcos La residencia De toda la vida Nati En primer lugar Voy a aumentar Los chicos andalatos Y yo voy Montse Camacho La responsable Del centro del día Nos ayudó mucho A seguir Con la ayuda De la asociación Nos animó Y nos proporcionó Las cosas legales Que necesitábamos Por medio De la asociación De la junta directiva De asociación De Deimier Y la de Valdepeñas Se pusieron A nuestra disposición Para confirmar Y sobre todo Para darnos Toda la información Y todo lo que ellos Pudieron ayudarnos A nuestra asociación Sobre todo En aquellas dudas Que nos fueran Surgiendo El ayuntamiento Con su alcalde A la cabeza Que era Fernando García Santos Y la concejala De Bienestar Social Juliana Fernández Nos cedió Un local Para empezar Y así Nuestra sede local Que se pudo Se fue Combinando Con todo Lo que nos dieron Y así Nos fuimos Arreglando Un poco Se puso A disposición De la asociación Y de ayuda A todos los momentos Que nos hacían falta La gerencia Del hospital Como ya ha dicho Ángel Nos cedió Las camas primeras Que tuvimos Aquí Para ayuda De nuestros enfermos Y de todas las personas Que lo han necesitado Cuando nos las han pedido Y han estado paradas También Nos ayudaron Otras instituciones Como la caja De Castilla-La Mancha Que nos cedió El primer ordenador Que tuvimos Y la CAISA La CAISA Que nos ayudó Y nos sigue ayudando En todo Lo que le estamos pidiendo Y bueno El ayuntamiento En todo Tanto con los alcaldes Como con la alcaldesa En Carni Que nos han ayudado Siempre Que las hemos necesitado Muchas gracias A todos Bien Como vemos Las instituciones Siempre han colaborado Y queremos conocer La opinión Que tienen Pues los últimos Regidores municipales Sobre Afenade Bueno Pues la función Que hace Afenade Es maravillosa Realmente necesaria También para nuestra localidad Y es importantísima A nivel social Dado de que La ayuda que se presta Los servicios que se prestan Y ante todo La compañía Que hacen A las personas mayores Y a toda la gente Que bueno Pues desgraciadamente En alguna ocasión Pues ha tenido Esa pérdida de memoria Y no conoce A sus propios familiares O amigos Pues es necesario Que asociaciones Como Afenade En este caso Trabajan Y sigan trabajando Por seguir avanzando En la línea Del tema Del Alzheimer Progresando Junto con Ciertas cuestiones Que se van solucionando Pero que Las más importantes Se solucionan Realmente En las localidades El ayuntamiento Por supuesto Siempre estará Al lado De no tan solo Afenade Sino todas las asociaciones De aquí De Villarrubia Y querer agradecer Desde aquí Pues esa gran labor Que están haciendo Ese gran trabajo Ese gran esfuerzo También a todos los familiares Amigos Porque es importantísimo Es un conjunto De personas Que están combinando Esos esfuerzos Y están trabajando Para conseguir Día tras día Seguir ampliando El horizonte De esta asociación Que sigue trabajando Incansablemente Y que todos los que están Dentro de ella Pues siguen demostrando Que merece la pena Trabajar para nuestro pueblo Y por supuesto También para todos Los villarubieros Y villarubieres Muchas gracias Miguel Ángel Por estas palabras Dedicadas a Afenade Y vamos a continuar Con la entrevista De este momento Decíamos antes Que aunque se conoce Como asociación De Alzheimer Realmente la asociación Se llama Afenade Y las siglas Tienen un significado Y queremos Que Benito Por ejemplo Nos diga Qué significan Estas siglas Y qué personas Forman la junta directiva Bien Al principio Entre los miembros Que formaron La comisión gestora Para crear Esta asociación Se abrió Un periodo Para Qué nombre Se le podía Poner A esta asociación Después Después de Varias intervenciones Y de intercambio De punto de vista Pues se optó Por poner El nombre De Afenade Afenade Significa Asociación De familiares Y amigos De enfermos De Alzheimer Y de otras Demencias Porque la finalidad De la asociación No era solamente Atender A la demencia De Alzheimer Sino también A otro tipo De demencias Demencias Semiles Que van surgiendo Con el paso De los años Actualmente La junta directiva Bueno Siempre desde el principio Está formada Por una presidenta En este caso Una presidenta Siempre ha sido presidenta Sí Siempre ha sido presidenta Sí El otro cargo Es vicepresidenta También siempre ha sido Una tesolera Secretario Y Cinco vocales Actualmente Los cargos De presidenta Vicepresidenta Tesolera Y la mayoría De los vocales Son mujeres Y Miembros masculinos Pues actualmente Estamos tres Bueno Esa es la realidad No son pocos El porcentaje De tres Sobre Sobre nueve o diez En este tipo De asociaciones No es significativo Bueno Acenade Es una de las asociaciones De enfermos crónicos Que tenemos en Villarrubia Yo creo que Es una de las que Más tiempo lleva funcionando También en Villarrubia Y la que más visibilidad Ha dado también A la enfermedad Del Alzheimer Entonces Nosotros que Venimos también Trabajando con ellos Desde hace tiempo Desde el ayuntamiento Y como asociación Y como partido político Pues también apoyando Y escuchando también Las necesidades De la asociación No tenemos Duda de que El trabajo De la asociación En estos años Ha sido duro Y creo que Ha sido bonito También a la vez Porque El resultado Está a la vista Es verdad que La pandemia Ha hecho también Especialmente daño No solo a los pacientes A los enfermos Que son parte De la asociación Sino A las familias Y ha dado un parón A toda la sociedad De Villarrubia Las asociaciones también Pero vuelven a renacer Porque las necesidades Están ahí Y porque la gente Que está comprometida En la asociación Pues sigue Sigue luchando Y eso es muy importante Yo tengo que decir Que para mí Yo soy admiradora De todos los que Trabajan en las asociaciones En cualquier asociación Siempre para dar un servicio Siempre para dar un servicio Y estos servicios Son necesarios E importantes Y cubren Un hueco Que hay Las administraciones A lo mejor No consiguen llenar Muchas gracias En Carni En Carni fue nuestra Anterior alcaldesa Y ya vemos Como la visión De la actual alcalde Como de la anterior alcaldesa Es muy positiva Con respecto A FENADE Y con relación a eso Queremos conocer Qué servicios Presta en la actualidad A FENADE Y luego pues también Qué horario Hay de apertura Para atención al público Y actividades Que tiene a FENADE Luisa Sí Pues los servicios Que presta en la actualidad Es el taller De respiro familiar Y terapia cognitiva Ayuda en el domicilio En el aseo Y la movilización De enfermo Transporte adaptado Para usuarios Del taller Fisioterapia Para usuarios Y familiares Taller asistido Con animales Préstamo de ayudas técnicas Como cama Grúas Sillas de ruedas Sillas de baño Andadores También disponemos De otro tipo De material geriátrico Colchones de látex Cojines Y colchones antiescaras Humidificadores Aerosoles Coderas Taloneras Etcétera También se ofrece Atención psicológica Para usuarios Y familiares Información Y orientación En las sedes Sobre aspectos Relacionados Con la enfermedad Y su problemática Y también las actividades Y jornadas de sensibilización El festival La caminata La chocolatada Las mesas informativas Luego en cuanto Lo que me has preguntado Del horario de atención Pues la trabajadora social Está de diez y media A una y media De lunes a viernes Y luego la psicóloga También Pero eso es por cita Y según su horario Y también el horario Que tenga La persona que solicita Su servicio Pero no lo puede contar La psicóloga Ya que estás aquí Aprovecha y di cuando De unos días disponibles Que son los lunes por la tarde Y del miércoles entero Y depende la disponibilidad De la persona Que lo solicite Pues así se le da Un horario u otro Hay algunas veces Que a lo mejor es A las nueve de la noche Porque así la persona Lo requiera Pero tu disponibilidad Es total Para cuando te adaptas A lo que es Sí, sí, me adapto Los lunes y los miércoles Me puedo adaptar Los otros días no Porque trabajo también En otros sitios Y me es más complicado Bueno Muy bien Como hemos Como todos sabemos Hemos pasado dos años Muy complicados Con la pandemia Con el famoso COVID Que todavía Nos está dejando secuelas Y por desgracia También fallecimientos Queríamos que nos contarais Si en este tiempo O a lo largo De la historia De Afenade Se han dejado de prestar Algunos servicios Y por qué O sea, no A lo mejor ahora Los que El tiempo de servicios Durante la época COVID Sí que entendemos Que ha sido Por necesidades Como se dice Del guión Pero Es probable Que algunos servicios Que se hayan tenido Y en algún momento Se hayan dejado de prestar ¿Por qué razón Luisa Se han dejado de prestar Algunos de estos servicios? No En general Los servicios básicos De la asociación No se han dejado de prestar En ningún momento Lo que sí Se hizo fue adaptarlos A las circunstancias Creadas por la pandemia Hubo servicios Que en lugar de hacerse grupales Pues se hacían Individualmente en casa Como podía ser La psicóloga O la terapeuta ocupacional Lo que sí Se ha suspendido En los dos últimos años Son los cursos De formación De formación para cuidadores Que siempre se han hecho Algunos Para terapias No farmacológicas Luego después Las actividades grupales Como las excursiones El festival La chocolatada Y la caminata Pues también Se ha tenido que suspender Y también El servicio de termalismo Que recuerda Que siempre se ha hecho Con Fedacán Y las distintas AFAS Que consiste En estar una semana En un balneario El usuario Y un familiar Acompañante Pues disfrutando De todos los servicios Cada uno De forma individual De todos los servicios De un balneario Y todos ellos Se están retomando Este año Y se realizarán Las debidas Medias de seguridad Claro Pero creemos Que sí se va a poder Hacer todo De hecho Ya hemos hecho Nuestra caminata El 15 de julio Tenemos previsto Hacer el festival Y cuando llegue La época De De la Alzheimer Alrededor del 21 de septiembre Pues se harán Todo tipo de actividades Relacionadas con ello Como la chocolatada Y todo eso Que se ha tenido que aparcar Totalmente Durante estos dos años Bueno Pues Me alegro De que La actividad Haya seguido Lo único Bueno Pues que a lo largo De este tiempo Hemos perdido Algunos pasajeros Algunos de los Usuarios De los talleres Porque bueno Ha sido una situación Que nos ha pillado A todos Y sí Y el número de bajas Pues sí que se ha notado Muchísimo Muchísimo Tanto las bajas físicas Al fallecer Como las bajas De pasar De estar en una vida activa A pasar en camados En estos dos años En una cantidad Terrible Sí Porque nos estamos Refiriendo Pues lógicamente A las personas Que están En la zona peligrosa En cuanto a salud Porque para hablar un poquito Decir que en cada persona Tenemos dos órganos vitales Que son el corazón Y el cerebro Y que evidentemente Ambos se van deteriorando Con el paso De los años Es cierto Pero cuando hablamos Casi más el cerebro El cerebro Por eso cuando hablamos De trastorno neurodegenerativo Nos referimos A enfermedades Relacionadas con el cerebro Como Alzheimer Parkinson Y otras demencias Que condicionan la vida De quienes la sufren Y las personas De su entorno Más cercano Porque es importante Es atender A los enfermos O a las enfermas Tan importante es Dedicar tiempo A las personas Que están cerca de ellos En el Alzheimer Pues quien lo conoce Se producen problemas De memoria De pensamiento De comportamiento Llevando a situación De dependencia Al igual que otras Otras demencias Como con Características Pues la irritabilidad Es una característica Que se puede dar En las personas de Alzheimer La ansiedad La depresión Que se habla De que es más propia En las mujeres Que en los hombres Y por contra De la impulsividad Más en los hombres Que en las mujeres Son síntomas De Alzheimer Y que evidentemente Lo sufren los familiares Bien En la actualidad Como antes Nos ha dicho Luisa Hay actividades Que se están realizando Que no han dejado De realizarse Hay unas actividades Fijas Y unas actividades Que son ocasionales Que son Por eventos puntuales Que se van desarrollando A lo largo del año Benito ¿No amplía un poquito esto? Sí Además de Los servicios Prestados A los usuarios Y a sus familiares La asociación Pues realiza Una serie de actividades Con la finalidad De obtener fondos Obtener recursos Para su funcionamiento Para poder prestar Esos servicios Y también Pues para Sobre todo Sensibilizar A la opinión pública A la sociedad Sobre esta problemática Sobre estos enfermos Y su problemática Pues estas Actividades Pues son variadas Voy a enumerar Entre algunas De las que nosotros Realizamos A lo largo del año Natural Una de ellas Es la caminata Que hacemos Que le tenemos puesto Como eslogan Por si me olvido Que la hemos celebrado Pues hace unos días El día 10 Concretamente El jueves pasado El día del Corpo Cris Hace menos de una semana Estábamos caminando Para no olvidar Exactamente Luego también Venimos realizando Todos los años Salvo estos años Que ha habido pandemia Que lo hemos tenido que suspender Como ha dicho Muy bien hace un momento Luisa El Festival Benéfico El Festival Benéfico Hacemos una serie De actividades De tipo lúdico Culturales Musicales Rítmicas Etcétera En la cual participan Una serie De artistas O actores Que se ofrecen Voluntariamente Y además Gratuitamente Desde cualquier ámbito Para que la asociación Pues sostenga Una serie de beneficios O recursos Que después Pues le permitan Eso que hemos dicho Le permitan Sobrevivir Por lo menos Exactamente Sobrevivir También organizamos Mesas informativas En el mercadillo De la localidad Mesas petitorias Para obtener fondos Esas solemos Fundamentalmente Hacerlas Alrededor de la De la celebración Del día de la feimer Y se suelen poner Sobre todo Del día De la virgen O próximo De ello En las fiestas De la localidad Tanto a la salida De la misa Como en la plaza En la fiesta De la plaza Luego Con motivo De la celebración Del día de la feimer Pues hacemos Una serie De actividades Organizamos Las actividades Que si es cierto Que van variando A lo largo del tiempo O de los años Pues dependiendo De las circunstancias Es muy rutinario Siempre un periódico Que hacemos Una chocolatada Una chocolatada Y donde Además de ofrecer Ese momento De fraternidad No solamente A los enfermos Y a los usuarios También se abre A todo el pueblo Que quiera entrar A participar Y a veces En esa En esa chocolatada Pues se exponen También Trabajos Que hacen Nuestros enfermos En los talleres Cognitivos Que tenemos Se hacen Una misa Anualmente Por los enfermos Actuales Y por aquellos Enfermos Que han pertenecido A la asociación Y han muerto Debido a esta enfermedad También hacemos Charlas informativas Sobre la enfermedad Y su problemática Se han puesto También A lo largo De este tiempo De este periodo De 15 años Varias proyecciones Cinematográficas En el cual El tema fundamental O de fondo De esas Proyecciones Cinematográficas Es precisamente El tema De la enfermedad Esta La enfermedad De Alzheimer También se hacen Conferencias Sobre la enfermedad También se han hecho Cursos de formación Para cuidadores No solamente Que están en la asociación Sino gente de fuera Y luego después También La asociación Pues tiene Como norma O como costumbre Pues colaborar Con todas aquellas Actividades Que proponen Otras instituciones De la localidad Otras Hermandades Otras asociaciones Etcétera Eso en líneas Generales Pues el elenco De actividades Que realiza Esta asociación Muy bien Pues como No puede estar Con nosotros Hoy nuestra presidenta La vamos a escuchar Comentando La última actividad De Afenade Buenas Soy María Eugenia La actual Presidenta De la asociación Afenade O más conocida CEME Y pues le voy a Puedo hablar De la caminata Que la valoramos Y nos gusta mucho Porque anima Al pueblo A sensibilización Del pueblo Para que nos vean Y a donde Juntamos niños Y mayores Que hacen Distintas actuaciones Y también Se prepara Tortillas de masa Y unas botellas De agua Para que la gente Colabore Con la asociación Y no sé Pues valorarla Pues bien Porque la gente A la final Responde Muy bien Y hoy Este año Después de tres años De estar sin hacer Y se ha puesto La tarde un poco complicada Pero al final La gente se ha animado Y nos ha acompañado Gracias María Eugenia Por tus palabras Con respecto A la última Actividad De Afenade Y bien Después de escuchar Todas estas actividades Que nos han contado Luisa y Benito Evidentemente Pues para todo esto Se necesita Algo importante Que es el poder De la economía El dinero Para realizar Todos estos proyectos ¿Cuál es el presupuesto? Y como trabajadora De la asociación Delia Nos dices Cómo se consigue La financiación Pues sí La verdad es que Es un pilar fundamental La verdad Pues mira Del total Que la asociación Maneja Aproximadamente El 62% De la financiación Es pública Proviene De las diferentes Consejerías De la Junta De Comunidades De Casillas La Mancha Como es Bienestar Social y Sanidad Por otro lado De la Diputación De Ciudad Real Y del excelentísimo Ayuntamiento De la localidad De aquí de Villarrubia Por otro lado El 28% Es financiación Propia Pues proviene De muchas De las actividades Que ha comentado Benito Como Además de las cuotas De los socios Rifas que se realizan La venta de loterías Venta de dulces De regalos solidarios Ahora muy demandados Para las bodas Bautizos Y comuniones Y por otro lado El 10% Restante Aproximadamente Pues proviene De un fondo privado Por así decirlo Que son subvenciones Bancarias Y de donativos De empresas De la localidad Mayoritariamente Para la realización De las subvenciones Tanto públicas Como privadas Pues el trabajo Principal Es la realización De proyectos Que se llevarán a cabo Durante todo el año Y así Pues obtener Dichas subvenciones Que cada año Pues suelen variar Vamos Que se necesita Mucho dinero Y que no cae Directamente Del cielo Como la lluvia Como Alguien puede creer Que hay que Hay que moverse Para conseguir dinero Es verdad Que bueno Hablar de más De un 60% De financiación pública Importante Pero también Que Afenade Sea capaz De generar Casi el 30% Del presupuesto Significa Que se mueve El personal De Afenade Que se mueve La directiva Que se mueve Todos los colaboradores Para conseguir eso Y agradecer Por supuesto Que haya Donaciones Particulares Que algunas Hay Que concretamente Yo sé que alguna No ha permitido Por ejemplo Hacer el tema De la terapia Con animales Que cuando se empezó Fue una Creo que fue una donación Así particular Bancaria O bancaria Particular Hoy No sé Muy bien Porque aparece Tu nombre Escrito En la Pared Ve Mire En ese espejo Que veo Una vida Que ya olvidé Perdiendo parte De mi ser No puedo ya Reconocer Quien forma parte De la ¿Por qué? Preguntas No se responden Me miro en fotos Otra vez Y ya no sé Quién soy No sé Quién soy Qué difícil Difícil Es Ganar Bata 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 Sin preguntarte Sin preguntarte Y vacía Te dejó Hoy Perdiendo parte De mi ser No puedo ya Reconocer Quien forma parte De la Ayer ¿Por qué? Preguntas No se responden Me miro en fotos Otra vez Y ya no sé Quién soy No sé Quién soy Y ahora Me encuentro En medio De la Se empañan Todas las Ventanas No puedo Ver A dónde Voy Duele Alejarse Ayúdame Voy Perdiendo parte De mi ser No puedo ya Reconocer Quien forma Parte De la Ayer ¿Por qué? Preguntas No se Responden Me miro en fotos Otra vez Y ya no sé Quién soy No sé Quién soy No sé Quién Soy Precioso Precioso testimonio De Miriam Rodríguez Con esta canción De no sé quién soy Que lógicamente Nos trae A la memoria Personas Que han pasado Por estas situaciones Y hablando De personas Vamos a continuación Hablar un poco Del personal Que forma FENADE A diario Porque la parte directiva Pues bien Es verdad que Hace su labor Pero no siempre Está pendiente Queremos que nos contéis Cuántas personas Trabajan en este momento En los talleres En la oficina En el transporte Luego Cómo ha evolucionado El número de socios Y de socias Y cuántas personas O pacientes O enfermas Con enfermedad Reciben servicios Y familiares Sé que es una batería Que te la voy a lanzar A ti Delia Y tú te la vas dosificando Como consideres conveniente Y si no Pues te ayudamos Perfecto Pues mira Actualmente la asociación Cuenta Con unos ocho trabajadores Por un lado Tenemos la trabajadora social En este caso Que soy yo Una terapeuta ocupacional La psicóloga Que es Jenny Contamos con dos auxiliares De geriatría Un fisioterapeuta Un conductor De transporte adaptado Y un monitor Para la terapia Con animales O sea que Se puede decir Que la verdad Que Afenade Da una oportunidad A profesionales De la propia localidad Porque todos los profesionales Que están trabajando Son de aquí De Villarrubia Eso es un buen detalle ¿No? Conseguir tener Ocho personas trabajando Y que las ocho Sean de la localidad Bueno En realidad Perdón El monitor De los De Perrillos No es del pueblo Pero no es No es del pueblo Porque nadie En el pueblo Que sepamos Se dedica a ello Sí, pero bueno Yo me consta Que en principio Lo hizo alguna persona Que estaba más vinculada Con la Rubia Entonces, bueno Continúa, Delia Pues mira Continuando con el tema De la evolución De la asociación Pues en el año 2007 Que es cuando se funda La fundan Los once primeros Socios fundadores Por así llamarlos Y un año más tarde La asociación Cuenta Con Con 100 nuevos socios En la actualidad Pues la asociación Ahora mismo A día de hoy Somos 127 socios Perdón 227 socios No quites No, no, no Quitar 100 así de pronto No, por favor No pasa nada Es un lasu Son los nervios Y nada Para eso estamos aquí Para corregir Que no pasa nada Claro Y nada Pues reflejar que en estos 15 años Aunque parece que Pues desde ese primer año A la actualidad Ya han sido 127 En comparación con los primeros 100 del primer año Pues que han surgido muchas bajas Pues muchas de ellas Ocasionadas por los fallecimientos Entre otras muchas causas Que nos encontramos día a día Y bien ¿Y cuántas personas ahora mismo Reciben servicios De una manera o de otra? Pues mira Actualmente Cuando finalizan los años Normalmente Hacemos como Se realiza un mapa de recursos De la De a quién Ofrecemos ese servicio No solamente a los usuarios Sino también Esas personas que se benefician De manera indirecta Como pueden ser los familiares O los cuidadores principales Entonces por un lado Pues nos encontramos con 79 Enfermos Que reciben ayuda Y por otro lado Pues Beneficiarios De manera a lo mejor Algo más indirecta Y también directa Porque los familiares También reciben esa ayuda De manera directa Unos 179 Aproximadamente Por desglosarte un poquito En qué Damos ese tipo De ayudas Pues mira En ayuda a domicilio Contábamos En el año 2021 Con siete personas Con siete personas De ayuda a domicilio Atención psicológica Se ofrecía a 21 personas Entre familiares Y enfermos El taller de terapia Se ofrecía a 13 usuarios El respiro familiar A otras 13 Personas receptoras De ayudas técnicas Que pues Quienes las solicitan Son los familiares Pero quienes Las usan Son los enfermos Unas 28 personas Y por ejemplo El tema de fisioterapia Pues a unas 16 personas Se les ofrecía Tanto familiares Como había comentado Al principio Luisa Como a los propios enfermos Pues muy bien Estamos hablando De un servicio Que se presta A más de 250 personas De la localidad Que no son pocas Hablar de Alzheimer Pues es decir Considerar que se produce Un desarrollo Lento De síntomas Que llegan hasta A interferir En las tareas Cotidianas Y de ahí Que debamos estar Atentos A los primeros síntomas A nivel estadístico Hace poco leía Que de todas las demencias El Alzheimer Supone Del 60 al 80% De demencia Y no es Una característica Normal Del envejecimiento Aunque parece Que sí que hay Una relación Pero no es Porque Concretamente En Estados Unidos El Alzheimer Es la sexta Causa de muerte Que existe En aquel país Bien Volvemos Con A FENADE Y quería Que nos dijerais Cuáles son Los principales Logros De la asociación Y qué objetivos Os planteáis De cara Al futuro Luisa Pues Creemos Que uno De los principales Logros De la asociación Es habernos Mantenido activos Durante 15 años De forma ininterrumpida Creciendo cada año En cuanto a número De socios Y a prestación De servicios Y por supuesto Seguir manteniendo Todas las ganas Y todo el entusiasmo Por seguir Hasta donde haga falta Otro logro Es ver que en el pueblo Ha ido aumentando Y bastante La sensibilización Hacia esta enfermedad Y su problemática Porque al principio Pues La mayoría de la gente Desconocía un poco El tema Me gustaría Retomando un poco El hilo De lo que ha dicho Nati Porque para mí Si son grandes logros Porque empezamos En una habitación Chiquitita Y poco más Y Pues dar un poco Las gracias A Encarni Que siendo alcaldesa Habilitó para nosotros El edificio Que lleva nuestro nombre Y donde se desarrolla La mayor parte De nuestras actividades Y a Miguel Ángel Nuestro actual alcalde Por haber puesto A nuestra disposición Los locales Donde se almacena Parte de nuestro material Geriátrico Y también Pues a los empresarios Y comerciantes Que siempre Siempre Que son generosos A la hora de darnos Una ayuda económica O una ayuda material A los bancos A todos los que nos han apoyado En el primer momento Y a nuestros familiares Y amigos Porque gracias a ellos Se puede sobrellevar Un poco esto Sin La familia que te apoye Y sin amigos Que se unan a ti Es muy complicado Salir adelante Con un enfermo De estas características O sea que para Poder atender A una persona Con cualquier demencia Se necesita La colaboración De todos También se necesita Financiación Se necesita dinero Se necesita Que las instituciones Colaboren De la mejor manera posible O todo lo que puedan Porque si no Sería muy difícil Al hablar del Alzheimer Por dar alguna pincelada Podemos considerar Como tres fases O etapas Una etapa inicial Cuando se producen Fallos Por envejecimiento Cambios de humor Tristeza Aunque todavía Mantienen la higiene personal Suele ser un periodo De tres a cuatro años Después viene una fase Intermedia Caracterizada por la desorientación Espacio temporal Y personal Por el fallo En movimientos sencillos La pérdida de autonomía Llama la atención Como dejan de manejar El dinero de manera correcta Los medicamentos Los teléfonos Incluso Suelen aparecer ideas delirantes Y eso dura unos dos o tres años Y la última etapa Que es la pérdida de memoria La fascia La pérdida del lenguaje La pérdida del control Y hasta llegar a la pérdida absoluta Que son dos o tres años Por tanto, la duración En etapas Es una estimación Pero no es absoluta Podemos hablar De una supervivencia De cuatro a veinte años En función de la salud personal De la persona que lo padece Es cierto que parece Las estadísticas dicen Que cuanto antes aparece El deterioro Suele ser más rápido Pero bueno Eso no está tampoco Muy confirmado Quien nos puede hablar un poco Vamos a volver un poco A la pandemia Y a Jenny Que en la época del COVID Ha tenido quizá Un trabajo más especial Queríamos que nos comentaras Pues que se hizo En aquella época En aquellos meses Tan difíciles Y que haces ahora Como psicóloga De Afenade Como ya he comentado Anteriormente Se me contrató En abril del 2020 En pleno confinamiento Del COVID-19 Para dar apoyo psicológico A todos los miembros De la asociación Que así lo solicitaron Por las medidas sanitarias Del momento Las terapias Se tuvieron que realizar A través de llamadas O videollamadas Y la labor del psicólogo En ese momento Fue hacer frente Pues a los problemas De miedo Estrés Ansiedad Tristeza Incertidumbre Y sentimientos de soledad Que presentaba La población general Síntomas Que se mostraban De manera más acusada En las personas Pertenecientes A la asociación Ya que muchas de ellas Y la mayoría Vivían Y eran cuidadores Principales De personas mayores Con Alzheimer Y otras demencias Personas más vulnerables Al COVID-19 Y más frágiles Ante cualquier enfermedad Que según El grado de deterioro Que presentaban En su día a día Necesitaba Mucha atención médica Que en ese momento No se les podía dar Por lo que Las familias Pues en ese momento Tenían mucho miedo Mucha ansiedad Y mucha incertidumbre De no saber Muy bien qué hacer También se tuvo que ayudar En la preparación Y elaboración Del duelo Ya que Pues el COVID Y otras patologías Que tenían Hubo muchas Muchas personas Que fallecieron En ese momento O que estaban Muy graves Y no se les podía dar La atención Que ellos requerían También se empezaron A presentar Muchos problemas Conductuales Y conflictos familiares En los enfermos Por los que Se tuvo que dotar A las familias De pautas Y recursos De afrontamiento También se atendió Psicológicamente A las personas Con Alzheimer Y otras demencias Que en esos momentos Vieron alteradas Sus rutinas diarias Se suspendieron Los talleres De estimulación cognitiva Que realizaban Aumentando su deterioro Cognitivo Y físico Y provocando en ellos Sentimientos de inutilidad Aburrimiento Ansiedad Tristeza Y sobre todo Incomprensión Ellos no comprendían Qué estaba ocurriendo Por qué no podían salir Por qué no podían Besar a sus familias Eso Para ellos Fue muy duro Y además Si era duro ya Para los que lo veíamos De otra vez Teníamos más información Para las personas Que no podían recibir información Pues sería Y además Es que lo vivían Como con rechazo Como mi familia O mis personas conocidas No me quieren O les da asco De mí ¿Por qué no se acercan? Entonces eso fue Fue complicado Hasta que ellos Lo pudieron gestionar Por lo que también Se realizaron Sesiones de estimulación Cognitiva Y gerontogimnasia A través de videollamadas Y llamadas convencionales Y cuando la situación Fue mejorando un poco Y las autoridades sanitarias Lo permitieron El taller de estimulación Cognitiva Y incluso El apoyo psicológico A los usuarios Y personas con Alzheimer Se comenzó a dar De manera individual En los domicilios Y actualmente Ahora se presta De manera presencial Salvo algunas excepciones Que de algunos familiares Que han seguido Seguir teniendo la terapia A través de videollamadas Y la intervención Pues se centra En el enfermo Y en las familias Y las funciones Que desempeño Son de evaluación Diagnóstico Elaboración de informes Asesoramiento Intervención Y talleres de estimulación Cognitiva Que no es poca La tarea que tiene Que no es poca Es pequeña Bien Muy bien Decir que en la actualidad No existe cura definitiva Pero sí Se van mejorando En los tratamientos De los síntomas Y se sigue investigando Para ralentizar La evolución Y mejorar La calidad de vida De los enfermos Y las familias Es prioritario La investigación Biomédica Podemos decir Que desde el año 2000 Se ha descubierto El 90% De lo que hoy sabemos Sobre Alzheimer O sea Es muy poquito tiempo Y se ha avanzado mucho Yo oía el otro día En un programa De televisión Que lo último Para diagnosticar De manera temprana Es un test De punción lumbar Extrayendo Líquidos Cetalorraquídeos Y también Alguna analítica De sangre Para detección Precodiloy En el programa Que me pasa doctor El domingo pasado Y la verdad Es que me llamó La atención De que Estuviera hablando De Alzheimer Y la verdad Es que te llama La atención Todo lo que surge Y todo lo que se puede hacer Entonces Hay que estar contigo Como dice Como dice la oreja Estoy contigo Estoy contigo Tú que recogías Las hojas Que mi otoño dejó Tú que interpretabas Mis penas Con un poco de humor Tú que despeinabas Mis dudas Con el viento A favor Y ahora va colándose El frío Del invierno En tu voz Tú mi estrella Es pistola En la noche Tú que brillas Cuando escuchas Mi voz Estoy contigo Bien Esta palabra Estoy contigo Es quizás Lo que Podría resumir Qué podemos hacer Con personas Que sufren una demencia Que sufren Alzheimer Y qué podemos hacer También con los familiares Que lógicamente Están cerca Pero para ir acabando Queríamos Sacar algunas anécdotas Que se hayan producido A lo largo del tiempo En los talleres Con respecto a la asistencia La evolución El número de días Del taller Desde que se inició Hasta hoy Un poquito de anécdotas Nos lo cuenta Jenny Y luego si alguna Queréis comentar Alguna cosita Pues lo decís también Vale Primero voy a comenzar Con el número Del día de talleres Y luego continúo Con las anécdotas Cuando la asociación Se creó Pronto comenzó A tener Taller de estimulación Cognitivo Y de respiro familiar Al principio El taller Era solamente Un día a la semana Los sábados Y después Aumentó A dos días A la semana Y así Progresivamente Hasta que se llegó A impartir el taller Seis días a la semana Actualmente Se realiza Cuatro días De lunes a jueves En horario de tarde Y con transporte gratuito De recogida Y entrega De los usuarios En el domicilio En el domicilio En el domicilio